Viento en la mañana, chutitos del alma, vuelan chacarera, sembrando mi esperanza El sol se refleja, espejo es la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entraña, pujando la semilla Y entre de la madre, que a todos cobija, mira y date cuenta, es el suelo que pisas Desnudo se nace, llantos y alegrías, al crecer no pierdas, la esencia de la vida Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas, pujando la semilla